¿Qué es la ley para la administración de los bienes asegurados? ¿Qué es la ley para la administración de los bienes asegurados? ¿Qué es la ley para la administración de los bienes asegurados? ¿Qué es la ley para la administración de los bienes asegurados? ¿Qué es la ley para la administración de los bienes asegurados? ¿Qué es la ley para la administración de los bienes asegurados? ¿Qué es la ley para la administración de los bienes asegurados? ¿Qué es la ley para la administración de los bienes asegurados? ¿Qué es la ley para la administración de los bienes asegurados? Pues mira, la verdad es que sabemos que así han estado actuando constantemente. Nosotros nos vamos a enfocar en trabajar, nosotros nos vamos a trabajar en proponer, nosotros nos vamos a enfocar en trabajar muy de la mano con la sociedad juarense para poder llevar a cabo tanto, no solamente la mejor propuesta, sino que una vez que nuestros candidatos puedan acceder a los diferentes puestos de elección popular, que puedan llevar a cabo estos verdaderos beneficios para la sociedad. ¿Qué papel va a estar desarrollando o qué papel va a estar jugando Mayra Chávez dentro de la campaña de candidato? Pues como presidenta del partido definitivamente tengo una gran actividad, una gran actividad partidaria que tenemos que estar realizando y esa función que en su momento me dieron la confianza los militantes del Partido Revolucionario Institucional aquí en Juárez para poder desarrollar, estaremos llevándolo a cabo con todo nuestro entusiasmo, con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro empeño en los tiempos correspondientes y desde luego reforzado con un gran equipo de trabajo que es el que ha hecho que podamos cumplir grandes objetivos como lo fue en la campaña del 2012 y que estoy segura que lo podemos llevar a cabo en ese tema. Bueno, pues como te comentaba hace un momento, pues el periodo legislativo está por terminar, en ese sentido ¿qué sigue para Mayra Chávez? ¿Has recibido alguna propuesta, alguna invitación por parte del candidato, por parte de tu partido, a sumarte a algunos de los proyectos posteriores luego de que termines el periodo legislativo en el Congreso? Yo estoy de una convencida de que el trabajo tiene que estarse realizando y uno tiene que enfocarse en lo que está haciendo en ese momento, eso no quiere decir que uno quiera seguir formando parte del ejercicio de la política, porque seguir formando parte de la actualización de diferentes políticas públicas a través del gobierno, esto la verdad y me encanta la política, es algo para lo que yo me he preparado constantemente, sin embargo creo que tengo que llevar a cabo esta actividad como prioridad, la que me han dado tanto los ciudadanos ahí en mi curul, en el Congreso, en esta 64ta legislatura, como también la militancia del Partido Revolucionario Institucional para poder dirigir los trabajos del Partido Revolucionario Institucional, que ninguna de las dos ha sido tarea fácil. ¿Crees tú que en ese sentido los independientes que han jugado un papel nuevo? Novedoso en este proceso, ¿crees que pudieran dar alguna sorpresa en Ciudad Juárez o al menos en el Estado? Pues ojalá que pudieran dar algún tipo de sorpresas, desgraciadamente hemos visto como estas candidaturas, pues lejos de ser independientes, son pseudoindependientes, vienen plagadas de intereses personales, de irregularidades para poder llevar a cabo y cumplir con lo que les establece la ley, desgraciadamente han también apostado a ir generando una cultura de odio en cuanto a las instituciones. Pero bueno, la figura de los candidatos independientes es una figura que se creó para que la misma ciudadanía pudiera empoderarse un poco más de las figuras políticas, pero esto desde luego con una experiencia debería de ser así, esto desde luego con trabajo debería de ser así, esto desde luego con propuestas. Ojalá que sea el caso, pero bueno, creo yo que como Partido Revolucionario Institucional hemos demostrado que somos los que realmente tenemos el respaldo del trabajo, de los hechos, de las acciones necesarias para poder sacar a Juárez adelante, para poder sacar a Chihuahua adelante, y lo hemos visto también a nivel nacional, entonces nosotros seguiremos haciendo nuestra parte como partido, y nosotros seguiremos impulsando lo necesario para salir adelante, y lo que los ciudadanos van también requiriendo, y ojalá que tanto los candidatos independientes y que los otros partidos políticos puedan subir un poquito también el nivel de la política al final. ¡Gracias!